La salud y la de los tuyos es lo más importante. Si tienes problemas gástricos o requieres de una intervención quirúrgica, el Dr. Mariano Aguirre González te espera en su consultorio los días lunes, miércoles y viernes de 4 de la tarde a 8 de la noche. Clínica Credenium, calle Juárez, número 62, Pichucalco, Chiapas, a un costado de Cable Nex. Teléfono 932-327-0745. Dr. Mariano Aguirre González, compromiso con tu salud.